La obra que se está realizando en esta carretera, es una carretera que soporta aproximadamente unos 1.800 coches diarios, 150 camiones, también diversos vehículos agrícolas, desde luego una obra que era muy necesaria hacerse. Además, esta es la segunda gran inversión en carreteras que se va a hacer en la comunidad, la primera, evidentemente, la Nacional 121A, pero también en esta vamos a invertir aproximadamente, si no me equivoco, 12 millones de euros, porque entendemos que, aparte de conectar las grandes vías, hacer inversiones en las grandes vías, también es importante, y lo digo delante de los alcaldes y las alcaldesas que nos acompañan ahí, conectar los pequeños municipios que, como digo, vamos a aportar seguridad y vamos a invertir en conectar mejor a los vecinos y las vecinas de esta zona, como digo, también es importante.